En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor, en ti descansa mi alma. Y esta es mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. En tu cuerpo y sangre, directo al corazón, te refugias en mí. Y te siento tan vivo en mi interior, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Se me derrite por ti, Señor. Señor.